O sea, primero no la tenía en el radar, segundo la menospreciaba y fue este error de trato de Andrés Manuel que cuando tiene sus ocurrencias, a algunas le salen miedo, a otras le salen mal. Por ejemplo, el mismo tratamiento que él está aplicando ahorita lo aplicó contra foco cuando el famoso cállate chachalaca. O sea, esas ocurrencias en su tiempo le lucieron. Lo que yo insisto, la mañanera fue buena los primeros ocho meses pero ya la segunda son los mismos chistes, las mismas canciones las mismas caballadas que dice Andrés Manuel las mismas poesías de Pellicer, las mismas canciones de Chico Che o sea, ya no tiene chiste la mañanera. Lo único bonito de la mañanera era porque la gente estaba impactada porque no conocía a Andrés Manuel, pero ahorita que ya lo conocen ya te aburre ya no, ya no te llama la atención. Xochitl le vino a dar sabor al caldo porque Xochitl logró una cosa cambió la conversación. Antes la mañanera le señalaba la agenda a todo mundo a los medios, a los políticos, a los partidos o sea, y era muy fácil porque tú ya no tenías que hacer nada esperabas la mañanera, ahí salían los temas lo que al presidente le interesaba o no le interesaba y sobre eso se iban todos. Ahorita con la irrupción de Xochitl cambió la conversación y cambió la agenda. Entonces ahora estamos hablando de Xochitl tan así es que en este programa si no hubiera estado Xochitl aquí estaríamos discutiendo que si es un animal, que si no ha cumplido o el pleito de la corcholata pero de eso estaríamos hablando porque estamos hablando de Xochitl. Entonces el lograr cambiar la conversación para mí fue muy importante. Segundo, la señora efectivamente como no tiene cola que le pisen se puede dar el lujo de decir lo que quiera y a algunos le caerá bien a otros le caerá mal pero tú no la puedes tachar ni de ignorante ni de corriente ni de que no tiene preparación de que no tiene ovarios de que no tiene... todo eso lo tiene.